está jugando por aquí el principio de la sexta entrada este choque marcha 11 carreras, bueno 12 carreras por 6 a favor del ember y el compañero paga un solo viento médico, médico, quíteme el dezo de las manos médico, niño, quíteme el dezo de las manos médico, médico, compañero, quíteme el dezo de las manos quiero decirles que aquí en el principio de la sexta acaba de poncharse, ya lo vieron, Glissant Rey médico, médico, te estás coordinando por aquí tienen a mi amigo Juan el Suave ahora cuando tú mismo te vas a apuntar 35 años 35 años tú mismo te vas a apuntar mi amigo Juan el Suave está por ahí a todo el mundo le gusta ser sancionado por él menos a mí que me las pone de 6 meses está lanzando Jesús Daniel García desde que comenzó el encuentro bate Alexander Pérez ahora está de lanzador es el cuarto bate abrido en el jardín central lindo, precioso, que curva al torpedero le fue la pelota al torpedero le fue la pelota le pueden anotar error se envasa Alexander Pérez batazo totalmente de frente cuando viene Jojel Gómez Jojel Gómez tiene de 2 a 1 anotó una, impulsó otra tiene además una base por bolas en este encuentro le tiró lanzamiento afuera quiso galarla hacia su mano el cuadro le juega cargado todo el mundo hacia el jardín derecho ahí pueden ver la formación que le hacen bajita y 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 nuevamente Jesús Daniel García curva tirándole tiene 2 pero la pelota se le escapa al receptor hay un guay 2 extraes y 1 bola a la cuenta para Joel Gómez Este es el tercer choque De la semifinal De la liga superior Ya en la otra semifinal Ganó el equipo de la CPA Camilo Sinfuegos Dos juegos a cero A la fábrica de cervezas La Princesa Lanzamiento strike Cantado Ese estaba lindo No se puede perdonar Este por mi cuenta Es el quinto ponche Que propina Jesús Daniel García En el choque Lo que responde a Elvis Hernández Saca el pie Faul atrás Viene un extraño Corredor en segunda Dos outs Ha lanzado para tres outs Pero un error del torpedero Posibilitó que se envasara Alessander Pérez Se quedó alta Se quedó alta Se quedó alta Vamos, a la derecha tuya Contra el piso Contra el piso Se quedó ese lanzamiento Ahí, 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 ahí Ahí va a ir tight Esperando el turno Yojani García Que hoy tiene jornada perfecta De 3-3 y 3 impulsadas. Incluyendo un tubei. Por fuera. 3-1 la cuenta. Para Elvis Hernández. Para Elvis Hernández. Se ha pegado a la cerca. Vamos verlo para aca. Para la derecha. Dale para aca. Para aca. Para arriba. esto nuevamente jesús daniel garcía el segundo 3 y 2 acaba de llegar el equipo de la cpa camilo sinfuegos victoriosos en su semifinal están todos por el center field entre primera y segunda la pelota de hit en el rifle ese corredor bueno lo aguantan en tercera base cuando viene el tiro aguantaron en tercera base alexander pérez viene giovanni garcía ahora regresamos y por aquí está batiendo giovanni garcía una pequeña conferencia entró senen porras a conferenciar con el pitcher y ya se reanuda el juego esto está 12 por 6 estamos en la sexta entrada a principio de la sexta corredores en primera y tercera con dos aos para a tazos de fa por la parte derecha recordamos que giovanni garcía de 2-2 de 3-3 incluyendo un tubay con tres impulsados para la segunda fútbol no tiran el receptor que os extrae una bola para Johanny García pidió tiempo se separa momentáneamente de la caja de bateo por fuera y bien por fuera bien por fuera bien por fuera inconforme con el conteo esperemos que el batazo como sea por allá una fila de jugadores por el desfil que acaban de llegar van a jugar recuerden que el playoff de la liga de ascenso el tercer juego será a continuación de este la pelota se le cayó al jardinero central hizo tremendo esfuerzo pero se le cae no la pudo filtear el tiro segunda y quieto en segunda Johanny García dos impulsadas y lleva de cuatro cuatro dos dobles y cinco impulsados que jornada para Johanny García salió San Emporras nuevamente creo que este pitcher se va no sabe ahora aquí se reanuda el juego está batiendo Junius y Pacheco en este partido y el gol por primera base la pelota de Heath a Rayfield se le escapa la pelota sentinero derecho dobla para segunda y está llegando sigue para tercera viene al tiro y quieto en tercera anota el Heath y el rol oye oye Carlitos oye Carlitos el juego se pone 12 por 9 y esto va a ser todo para jesús daniel garcía vamos a suspender momentáneamente después les digo el piche bueno el lanzador es carlos juliet alvarez y por aquí se acaba de producir un hit de rolling al desfile de carlos alvarez con la cual entró yuniex y pacheco con la décima carrera de frutas selectas recuerden que anteriormente se llamaba net provincial pero ya hace año y medio que se cambiaron el nombre con ese nombre todavía no tienen un título en torneos populares por aquí batea el primer bateador es Miel Iglesias creo que es UNESCO Iglesias pero bueno me lo reportaron con ese nombre tiene una bola trae y cantado uno y uno por aquí que las gravas estaban vacías hasta este momento se acaban de llenar porque acaban de llegar los dos equipos que se van enfrentando por la tarde son componentes electrónicos y el mitrán se fue para segunda el tiro segunda se robó la base carlos alvarez calentó bueno 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 Oh, la niña de Dios los Aguitos. Está ahí cantado, dos y dos la cuenta. Vamos a meterlo a hacer la tontero. Ahora es más joven porque tú. No hay chau ahí. No hay chau ahí. La ahí no se ha caído. Deja, deja, deja. Como que ahora tienes que meterlo a la mamá. Buenas, a la cara a los viejos. Ey, se para el caigan y se van a volar. Por aquí te van a volar. Por aquí te van a volar. 2 y 2 la cuenta Yunezka Iglesias se fue para la tercera Patazo largo por el desfil Va atrás al dinario izquierdo y capturó la pelota El aire sopla hoy del desfil a Jón Fue la entrada 4 carreras 4 hits Un error costosísimo Uno quedó en circulación 5 capítulos y medio Enveres 12 Frutas selectas 10 Por aquí les digo que este choque se puso 14 por 10 Hubo un cuadrangular De Janiel Bimisa Con el Emanuel Lorenzo en primera base En esta entrada final de la sexta Ahora Después de la línea de Yasmani Díaz Vázquez Hubo un hit al desfil de Darien García Y batea a Janiel Álvarez Cuando acaba de recibir la primera bola Se quedó alta Tiene 2 Tiene 2 80 millas por abajo Gol in lento Por el campo corto No hay tiempo Bueno Pisa segunda El auto en segunda Fue la entrada Dos carreras Tres hits Incluyen el cuadrangular de Raniel Bimisa No hubo error Uno quedó Seis capítulos completos La embere 14 Frutas selectas 10 Se juega el principio de la séptima entrada Abrió Joan Rojas Con pelotazo Cuando batea Glissant Reyes Cuando batea Glissant Reyes Cuando batea Glissant Reyes Cuando batea Glissant Reyes El juego en esa 4 Porque tengo una buena primera La puso bajo protesta El juego en esa 4 ¿Qué es de ti? Rillo Mira para acá No me creen bien ¿Estás jugando la bola? Mira Y sigue recto para allá Hay que te apagar Desde la entrada anterior Hay que te apagar Afuera Afuera Más para acá Lleguen para allá Camina para allá Camina para allá Si pico entre el pago Te quedo en el pago Te quedo en el pago Te quedo en el pago Coer En el pago Más a la izquierda Y para atrás Camina para atrás Para atrás Y a la izquierda Le tiró Y se lo llevó Segundo ponche Que se toma Glissant Reyes En el choque No viene Alexander Perth En el pago En el pago Agá Que está ahí ¿Dónde está buscando? Ahí se explotó conmigo Está como lanzador Pero mira Ahí donde está Lleguen 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 Para acá Para acá Para acá Lleguen Esto está 14 por 10 Tira Lleguen Cuando Se inhabilitó Una mascota Y desde el equipo Al contrario Hagan una mascota nueva Al receptor Pero vamos a suspender Porque esto está detenido Ya cerranos del juego La gente sabe que ustedes dan campos Ya nosotros ya know Y la gente sabe que ustedes dan cacos Bueno la nubos Lindo, precioso Coquito alta 3 y 1 la cuenta Fue para segunda línea Bejita Refill Sigue para tercera Y está llegando tercera En el turno lo que responde A Josuel Gómez Una pequeña conferencia Con Josuel Y Dajon Ron todavía no se empata Pero lo pone 14 a 13 No, pero no es eso Es que es para que te sientas Mira para que te sientas Para que te sientas Hay corredores en primera y tercera Le tiro Incompleto La bola alta Un strike para Joffel Gómez Se quedó afuera Un y un Y tiene dos Un strike y una bola Hay tiempo que llega una pelota Había salido Ahora fue que la encontraron Les tiró Una bola altísima Se poncha a Joffel Gómez Por segunda vez en este choc El turno es para Elvis Hernández ¿Qué es la bola alta? No, no, no No te confía, Dios No te confías, jajamó Robo, robo No te confías No, no Estás bueno Ese esta bueno Al medio caos Bola por dentro Vamos Lindo precioso Lindo precioso Cogido Lindo precioso Lindo precioso Lindo precioso Lindo precioso Ocho Es lo que queremos Ojo o agalla Ojo o agalla Ese le va a la tabla Lindo precioso Lindo precioso Vamos Vamos Pollo Lindo precioso Fly the fast Oiga hay una linea vea Siguen 3 y 2 El alcohol El alcohol Vamos a suspender momentáneamente Bueno finalmente les dio la cuarta bola Tuvimos que cambiar el celular porque se llenó el espacio de almacenamiento No viene por aquí Yosvani García Lleva de 4 a 4 en el choque Con 5 carreras impulsados Y 2 tubellis Las bases están congestionadas Las bases están congestionadas Las bases están congestionadas Valls Esos no son las lineas Lindo precioso Las lineas no son lo que se coxcionan Las lineas ahora congestionadas Valls Valls Vamos Vale Valls Bambón y Parrucos Dice que las líneas están cogestionadas Dice el médico, grabado Línea entre segunda y tercera Playa, Rayfield, va atrás, va atrás, va atrás Está dentro, parece que está dentro Y capturó la pelota Falló por primera vez, Giovanni García No hay carrera, es un hit No hay error, un pelotazo, una base, dos ponches Tres quedaron Seis capítulos y medio La embere, catorce Frutas selectas, diez Y por aquí se juega el final de la séptima entrada Amenaza la embere Tiro segunda Se mete en el rundown Y lo están esperando Falló el toque de bola Frutas selectas Las Den soniendo manera Cractera Garía a segundo Uh Junto ¡Seguero decay! Eso no lo cuid beter No se que las dejamos Se� Te queman De haber entre tercera y short la pelota de hit en el film cuando viene Antonio Kame lleva de 3-0 rolling de frente a tercera piso, el tiro primera y doble play se fue el séptimo para el embere, no hay carrera 3 hits no hubo error 1-2 7 capítulos completos la embere 14 frutas selectas 10 y se está jugando al principio de la octava entrada y hoy uniesqui Pacheco con hit al right field tocó la bola Carlos Álvarez y se fue de tercera a primera aquí no vamos a notar sacrificio porque tocó para envasar ese juego está 14 a 10 no le voy a dar sacrificio pasó a segunda uniesqui Pacheco amenaza con tocar y falla el top y falla el top mira como te hagan la uniesqui ¡como como como! y mira como te hagan la uniesqui mira ahí, 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 ahí y a Fran lo bajaron del avito o él le fue a tirar a la uniesqui ¡háble así pocho! ¡háble así pocho! ya le vio no le saca más nube lo bajaron del avito salía a coger los wales con caralte ¡eh Fran! ¡fran! A su rino vale anda Se le robó toda la tercera Perdiendo por cuatro, se fue para tercera, pero bueno, tenía dos strikes Se le robó toda la tercera Se le robó toda la tercera Se le robó, se escapa la pelota y bola muerta Los corredores en sus posiciones Hay una discusión, vamos a cerrar momentáneamente La pelota se fue hacia atrás Fue bola muerta y el bateador corredor para primera y el otro para tercera Cuando ahora Joan Rojas sacó una línea, pero fue de frente al centerfield Y el turno le corresponde a Glissant Reyes Si anoten, fly de sacrificio Choque 14 por 11 Otro juego a pesar del carreraje digno de una semifinal El peleado de principio a fin All in the foul Tiene un strike Glissant Reyes Un strike la cuenta Ya regresa esa pelota ¿Para eso dice el ladrón? ¿Viste? La estrella con bolsillo Si 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 en ese sentido vía subgrado y borra goza, bota bastantes cosas ahí línea por el sion el roto el sion rolling por tercera de fa pa que tu tirame hijo de onda si estas en al cuadro que consta que veo, que consta que veo tiene dos strikes Lissan Reyes el nebio te tiene loco el nebio te tiene loco el nebio te tiene loco tirando tu para allá que es eso que no me recortes mas compadre si pero tu no dices eso cuando cuando jugamos con Mayabeque que no viste un gil se fue a discutir la bala final de la bala de la azucaraca contra el piso contra el piso es la primera bola aguanto bien el receptor hola Franca pero no salió ahora 2 y 2 y los 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 Fue para segunda, adentro, el tiro a segunda y quieto en segunda. Se la robó. Vamos a ver si ahora no le deben dar la base intencional porque sería envasar otra carrera. Si da a Honron lo pone 14 a 13. Descolgado, saca fly al defil, de frente, ni se mueve el jardinero izquierdo, captura la pelota. Fue el octavo para la next. Una carrera, un hit. No hubo error, un fly de sacrificio. Uno quedó en circulación. Siete entradas y media. La Embere, catorce. Frutas Selectas, once. Aquí se está jugando el final de la octava entrada. Manuel Lorenzo falló de segunda a primera. Tarde Reníez Vimesa, torpedero, primera. Y Yasmany Díaz Vázquez recibió la base por bolas. Matea Darien García. Lleven este choque de 5-2. Y dale. Te quedo alta. Contra el piso. 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 Tres bolas. Un strike. Un strike. La cuenta para... Hijo. Termina esto, hijo. Darién García. Tres bolas. Se va el corredor de primera hora. Rolling por el centro del terreno. Capturó el segunda base. Tiro primera. Out en primera. Qué clase de jugada. Buena jugada del segunda base y también del primera. Por la vía 43. Se va. Darien García. No hay carreras, no hay gismo, no hay error. Uno quedó. Ocho capítulos completos. La envera es 14. Brutas selectas. Once. Ahora aquí se juega el principio de la novena entrada. Abrió Alexander Pérez. Con Tubey al center field. Y acaba de fallar. Josuel Gómez ya lo vieron en línea el desfile. A dos sábados de la victoria. La empresa de bebidas y refrescos. trae uno. Un extra y la cuenta. línea y la bola jardín central van a mandarlo a doblarlo detienen ahora el tiro a tercera quieto en tercera choque 14 por 11 según mi criterio está bien aguantado en tercera base esa carrera no significa nada todavía giovanni garcía de 5 4 en el choque y la vez que falló fue un tremendo batazo hacia el reyfield y le da pelotas se vuelven a llenar las almohadillas y viene junieski pacheco viene de 32 en este choque un ponche dos anotados y un impulsado cuando va a haber una pequeña conferencia salió senen porras vamos a dar pausa hasta que se reanude el juego bueno se va a reanudar el juego batiendo junieski pacheco ya no iber entró a correr en primera base una bola a la cuenta al centro una y una base llena pidió tiempo el bateador el empate está en primera ser el lanzamiento de batear como ese no lo va a ver más de nuevo en este turno eso se lo garantizo momento de tensión hola por fuera a dos aos de la victoria la embere pero el empate está en primera que anda junieski pacheco rolin por primera fau la bola amenazaba con meterse en el reyfield ya ni él está cogiendo no la iba a filtear regresan los corredores 2 y 2 2 y 2 2 y 2 2 y 2 la cuenta para pacheco y nos vemos en el final del juego como les decíamos joselian cejas de emergente por abel pen bueno por carlos árboles una bola y lo pasó reclamaron a primera primera una y una la cuenta línea por el centerfield bien colocada la pelota rodar pero no se va a empatar el juego porque la pelota se fue del parque porque la pelota se fue del parque hay 2 y por regla 14 por 3 el juego y el empate en tercero y la ventaja en segunda vamos a suspender es un momento emocionante al medio al medio le tiró una bola altísima 2 y 2 a un strike de la victoria el equipo del embere 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 ¡Bola al tercero! ¡Otra bola altísima! ¡Victoria para el equipo del Emberes! ¡14 carreras por 13! En otro emocionante partido. Y será el otro finalista junto a la CPA Camilo Cienfuegos para la discusión del título. Pero esta historia será la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima transmisión.